Y ahora estamos con la entrevista en vivo, nos está acompañando Martín Bernal. Martín, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y es para invitar justamente a una charla, a una conferencia sobre Malvinas. Malvinas desde el aire, que van a realizar el próximo mes. Así es, Malvinas desde el aire, las vamos a realizar el 8 de junio en el auditorio de OSDE a las 8 de la noche. Esta charla la vienen dos pilotos de Malvinas, pertenecientes al Grupo 5 de casa. Héctor, el Pipi Sánchez, que fue comodoro de la Fuerza Aérea Argentina. Y Luis, el Tucu Cervera, que fue capitán de la Fuerza Aérea Argentina. Ellos eran pilotos de los aviones A4B Skyhawk. Así que ellos vienen de modo gratuito a darnos la charla para el público en general, para todos los jujeños, para que conozcamos un poco de nuestra historia y nos enorgüezcamos de toda esa historia, digamos. Cuentan su experiencia, ya que la Fuerza Aérea tuvo una importante participación. Lo que más se destacó de la Argentina en esa guerra fue justamente el accionar de las aeronaves, principalmente de los pilotos. Exactamente, sí vienen a contar un poco cómo fue su experiencia dentro de esa cabina del avión. Todo lo que significaba, digamos, atacar a una fuerza como la inglesa. Y bueno, toda la experiencia y todo lo que implicó esa gesta heroica, digamos. La gente se acerca, pregunta, ¿cómo les fue la primera charla que han realizado? Sí, hicimos una charla el año pasado con el subteniente José Vázquez. Él nos vino a hablar un poco del desembarco de San Carlos, el soldado, digamos, en terreno. Y a partir de ahí, mucha gente se interesó, nos empezó a preguntar cuándo podíamos volver a traer al subteniente. Nos enteramos de que estos pilotos también realizaban charlas en todo el país. Por medio de este subteniente nos contactamos con estos pilotos y organizamos la charla y bueno, hemos visto que ha despertado cierto interés y bueno, le estamos tratando de dar la mayor cantidad de difusión para poder llenar el auditorio y que todos los jujeños puedan aprovechar esta charla. Porque ya que son pilotos, que ellos tienen sus familias, viven en Buenos Aires, esto lo hacen, como digo, de forma gratuita, y tienen que dejar sus trabajos, sus familias, para venir acá y darnos la charla. Así que tenemos que aprovechar lo máximo que podamos. Y hay mucha gente que recuerda esta guerra y también muchos que no por la edad principalmente, pero son historias que se deben conocer, ¿no? Por lo que significó para la Argentina el dolor, el sufrimiento de muchos y también la hidalguía, ¿no? Muchos se convirtieron en héroes con esta guerra. Exactamente, sí. Yo de hecho, yo nací en el 81, así que poco y nada viví de esta guerra, pero bueno, la verdad que las historias, la experiencia de vida de esta gente es increíble y tenemos que aprovechar que ellos están a disposición para contarnos. Esperemos que haya una muy buena concurrencia, ¿por qué no recordás el día y el lugar donde van a llevar a cabo? Sí, el 8 de junio en el auditorio de OSDE, OSDE nos presta el auditorio, y a las 8 de la noche. Es gratuita. Gratuita, entrada libre y gratuita. Es muy importante realizar estas charlas porque estuvimos en el acto que se llevó a cabo por Malvinas, en la avenida Santibáñez, todos los años vemos, y por ahí resulta un poco triste, ¿no? Como argentino, como jujeño, ver cómo es combatientes desde hace 30 años, ¿cuánto pasó ya de la guerra? 36 años. 36 años y muy poca gente asiste a los actos para recordar a los caídos y también para estar junto a los veteranos de guerra. Así es, así que es importante que acompañemos y que honremos a estas personas que nos vienen a dar esta charla. Bueno, Martín, esperemos que tengan mucha suerte con la concurrencia para que todos los jujeños, en este caso, sepamos mucho más de lo que fue la guerra de Malvinas y el accionar de los pilotos argentinos. Bueno, ya muchas gracias a ustedes por colaborarnos con la difusión. Bueno, entonces, os de, el día de nuevo, para que la gente recuerde. 8 de junio a las 8 de la noche. Bueno, vamos a estar ese día también para hablar con los pilotos. Perfecto, muchas gracias. Muy amable, Martín, gracias por venir, ¿eh? Listo. La palabra de Martín Bernal, invitando a esta charla que se va a llevar a cabo.